Cantaré, cantaré del hermoso país El lejano glorioso jardín Donde ha de vivir el alma feliz Mientras vuelan los siglos sin fin Donde ha de vivir el alma feliz Mientras vuelan los siglos sin fin Oh, la patria del alma Más en sueños se ven Sus muros de jazpe y cristal Y cercano parece el bello Edén Radiante con luz celestial Y cercano parece el bello Edén Radiante con luz celestial Y el árbol de vida florece allá Y corre el río de amor Y jamás en la santa ciudad Entrará ni la muerte ni amargo dolor Y jamás en la santa ciudad Entrará ni la muerte ni amargo dolor Oh, cuán dulce será En el santo país Pasadas las penas aquí Volveremos a ver En la vida feliz Que nos queda con Cristo allí Volveremos a ver En la vida feliz Que nos queda con Cristo allí En la vida feliz 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 En la vida feliz